Este es el estadio de béisbol universitario, Manuel Alamazal Ponce y sus instalaciones, allá al fondo vamos a ver la estatua de Héctor Espino porque por si no sabían Héctor Espino es del estadio de Chihuahua aquí algo alusivo a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 en donde chihuahuenses hicieron un muy buen papel y pues honor a quien honor merece Horacionaba Andrés Olivas, Alenna González, Rogelio Romero, Bianca Rodríguez, Adrián Mora, Daniel Martínez, Francisco Pedrosa, Miguela Rodríguez, Jessica Jurado, Nicolás Torres La grandeza de nuestra tierra radica en el talento de nuestros deportistas Aquí tenemos al gran Héctor Espino con su estatua y parte del circuito de los dos kilómetros para correr Muy buen lugar, excelente lugar Muy arbolado, mucho pino y muy buena temperatura Ciudad universitaria, así es como se llama aquí y tiene muchas instalaciones deportivas, gimnasios, albercas, velódromos como este que estamos viendo aquí campos de fútbol americano canchas de fronton, de tenis de hecho son dos albercas los que tienen una olímpica y posa también tiene muy completo estamos en ciudad de Chihuahua Chihuahua, Chihuahua y estamos aquí en la ciudad deportiva en la universidad de Chihuahua este es el estadio olímpico en donde se puede practicar atletismo y este también cargada de resistencia 100, 200, 400 1000, 1500, la milla 2, 3 y más kilómetros ok de este otro lado tenemos un circuito que ahorita les voy a mandar un video en donde son aproximadamente 2 kilómetros 200 2 kilómetros 300 ahorita lo confirmo y tiene su ruta de asfalto y tiene su ruta de tierra ok saludos saludos saludos